Se celebra una boda Todo es gozo, es alegría Se casaron, son felices Que el Señor les dé la dicha De ser uno, solo uno Así dice nuestro Dios Porque será como la iglesia del Señor De ser uno, solo uno Así dice nuestro Dios Porque será como la iglesia del Señor Y si acaso el destino quisiera separarlos Recuerda el juramento que hiciste ante el Señor Para toda la vida El juramento ha estado Para toda la vida Como manda Dios Este signo divino El estar a tu lado Compartir hoy contigo Estar juntos Hoy renace a que el amor Resplandece la ilusión Hoy te llaman esposa Como manda Dios Y si acaso el destino quisiera separarlos Recuerda el juramento que hiciste ante el Señor Para toda la vida 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 Como manda Dios Y si acaso, si acaso el destino quisiera separarlos Recuerda el juramento Recuerda el juramento Recuerda el juramento que hiciste ante el Señor Para toda la vida Para toda la vida El juramento ha estado Para toda la vida Como manda Dios Para toda la vida Como manda Dios También Sports Recuerda el juramento Recuerda el juramento owania